Buenas tardes. ¿Listos? Muy bien. Vamos a seguir con nuestra serie El Orden de Dios. Hoy vamos a tomar el tema, a tocar el tema, ¿Cómo mantener en orden nuestra mente? Sin lugar a dudas que es en nuestra mente donde tenemos las batallas cotidianas de la vida. Es ahí donde se ganan o se pierden. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cómo podemos mantener en orden nuestra mente para que nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestra conducta camine en orden, en el orden de Dios. Vamos a tomar un texto, Segunda de Corintios 2, versículo 11. Pablo se dirige a los corintios, quienes estaban perdiendo la batalla en sus mentes y les dijo lo siguiente, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Qué interesante este tema. Mire, desde el día en que usted se convirtió, yo lo pude ver en mi vida, desde el día en que me convertí hasta el día de hoy, me he dado cuenta que todos los días tengo de alguna manera batallas en mi mente, batallas en mi mente, en mi entendimiento, batallas que se generan por pensamientos que vienen de fuera, pensamientos que salen de mi propia mente natural, que están en contra de los pensamientos de Dios. Y yo, yo estoy consciente de esa guerra espiritual que se libra en nuestra mente. Porque la verdadera guerra espiritual es en nuestra mente. Ahí es donde luchamos constantemente. Por eso es que como vimos, como vimos hace ocho días, tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que elevar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Vamos a recordar un texto que Pablo le escribió precisamente a los Corintios, acerca de cómo las ideas, los argumentos que son contrarios a Dios, los pensamientos contrarios a Dios, tienen que ser desechados, derribados, resistidos. Y les dijo en 2 Corintios 10.4, lo siguiente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Milicia es batalla, guerra, y aquí hace una analogía de la guerra física que hay entre naciones o individuos, pero él le hace una aplicación al ámbito espiritual. Entonces dice, Las armas de nuestra guerra espiritual no son armas carnales como rifles, pistolas, espadas, no. Sino son armas, dice Pablo, que son poderosas en Dios. Armas espirituales que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Hace ocho días vimos que la palabra fortalezas aquí se refiere a los pensamientos arraigados en las mentes de los seres humanos, que son como fortalezas impenetrables, pero que cuando llega la palabra de Dios, derriba esas fortalezas que son pensamientos que hemos ido acumulando en nuestra mente, que nos han hecho o nos hicieron o nos siguen haciendo tener conductas que ofenden a Dios. Y Pablo dice que tenemos armas ahora espirituales para derribar esas fortalezas en nuestra mente. Dice el versículo cinco, Derribando argumentos. Argumentos son logismos o pensamientos y toda altivez que se levanta o se quiere poner por encima del pensamiento de Dios, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y, dice además, dice Pablo, Llevando cautivo. Cautivo significa, todo esto ya lo estudiamos, estoy dando una breve semblanza. Cautivo significa meter en orden, poner bajo sujeción, que todo pensamiento distorsionado aquí, a meterlo al orden, a la obediencia de Cristo. Bien. Es, pues, en la mente donde libramos las batallas más feroces. Es ahí donde las batallas se dan cotidianamente. Y es también en nuestra mente donde ganamos o perdemos las batallas, según los pensamientos que gobiernen en nuestra mente. ¿Sí? Un escritor, de hace ya algunos años, en uno de sus libros, él hablaba de que la mente del ser humano es como el taller, como un taller, y él decía, es el taller de Satanás. Él hablaba de la mente desocupada, la mente que no camina en orden, la mente desordenada. Es como el taller donde Satanás le encanta ir a trabajar. Y su trabajo consiste en sembrar ideas que se van haciendo fortalezas en las mentes de las personas y que los llevan a atender conductas según lo que piensan. Porque recordemos que la Biblia dice, tal el pensamiento de la persona, tal es él. Nuestros pensamientos nos llevan a atender las conductas que hacemos. Si Satanás logra sembrar, implantar pensamientos en tu mente, si tú permites que Satanás siembre esos pensamientos desordenados, entonces tú le estás abriendo la puerta para que esos pensamientos se vuelvan fortalezas y te lleven al desorden. Te llevan a conductas que ofenden a Dios. El apóstol Pablo, yo le llamo a raíz de esta serie y del estudio que voy a compartir con los pastores el próximo martes que iniciamos de los pastores de las casas de oración, que son como aproximadamente 190 casas de oración en algunos países. Y aquí hay algunos pastores que ya llegaron. Estudiando pues esta serie, Dios me hablaba de tratar el mismo tema, pero lo titulamos, en el caso de los pastores, el orden de Dios en el ministerio. Porque así como hay ovejas desordenadas, también hay pastores desordenados. ¿Verdad que sí, ovejas? Y también hay ovejas desordenadas. ¿Sí o no, pastores? Ya estamos a mano. Pero todos queremos entrar en el orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sin duda que también va a haber un desafío, así se llama nuestro evento anual, el desafío del ministerio. Porque en el caso del apóstol Pablo, yo les comentaba que mientras estudiaba, me di cuenta que sus enseñanzas, todas, sin excepción, todas sus cartas, siempre eran consejos para poner orden en las iglesias. Entonces, yo le puse el apóstol del orden. Bueno, yo así le puse a él. Y va a ser algo del tema que yo voy a tratar con ellos. Pero el mismo Pablo, estaba muy preocupado por los cristianos que vivían en Corinto, aquellos que habían recibido la palabra de Dios, aquellos que habían nacido de nuevo, que habían iniciado a ser nuevas criaturas, su vida antigua había pasado y ahora estaban viviendo una vida nueva. Pero algo empezó a suceder que comenzaron a los corintios a permitir que falsos apóstoles incitados por Satanás, dirigidos y comandados por él, les sembraran pensamientos diferentes acerca de Cristo, pensamientos distintos acerca del Evangelio. Y Pablo estaba muy preocupado por los corintios. Estaban siendo bombardeados de una manera copiosa y sin tregua para desviarlos del camino del Señor. Y en su preocupación, Pablo les escribió en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3 les dijo lo siguiente pero me temo, tengo ese temor decía Pablo que como la serpiente que es símbolo de Satanás lo sabemos que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y hace alusión al Génesis tengo ese temor que así como engañó a Eva a la serpiente así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los pastores de hoy, los pastores que en verdad quieren caminar en orden con Dios nos preocupamos por las ovejas así como Pablo se preocupaba por los cristianos desde aquel tiempo nos preocupa que ustedes cristianos tengan su mente en orden nos preocupa y más en estos tiempos del auge de las redes sociales donde todos tienen acceso por ejemplo a la red virtual del YouTube donde cada quien puede decir las ideas que quiere y hay un peligro ahí porque son un montón de ideas un montón de pensamientos un montón de argumentos que están en contra de Cristo otros están en la línea del orden de Dios pero muchos no y nos preocupa que ustedes caminen en el orden de Dios entonces a nosotros también nosotros también tenemos ese temor que así como Satanás engañó a Eva así nuestras mentes sus mentes sean de alguna manera desviados por pensamientos erróneos muchas veces de origen satánico el mismo versículo de 2 Corintios 11 3 se los voy a leer en la versión palabra de Dios para todos porque ahí nos la traducción es más clara aludiendo a la mente pongan atención dice así pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia la mente de ustedes ahí está la mente de ustedes en la reina valera dice vuestros sentidos pero habla de los sentidos como el entendimiento el discernimiento la conciencia etcétera vuestras mentes la mente de ustedes también sea se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo una preocupación genuina ahora Pablo dice que Eva fue engañada por la astucia de Satanás cuando dice astucia habla de de algo fríamente calculado no estoy hablando del del ocho algo que piensa algo que se genera en la mente satánica de manera fría pero astuta hábil pero con maldad para destruirnos ahora bien Eva permitió que Satanás depositara en su mente pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios Dios les había dicho con claridad tanto a Adán como a Eva de todos los árboles del huerto pueden comer menos de este árbol que está aquí si ustedes comen el día que ustedes coman de él ciertamente se van a morir dijo así Dios no pero llega Satanás y pone en tela de duda con otra idea que va directo a la mente de Eva y le dice así es que Dios te dijo que si tú comes de ese árbol prohibido te mueres y Eva le contesta si él dijo que si lo hago me muero nos morimos y Satanás le dice no te mueres y aquí ya vemos un conflicto de ideas un conflicto de pensamientos lo que había dicho Dios que si se morían si comían y lo que había dicho Satanás que si comían no se morían pero en donde se estaba librando la batalla en la mente de Eva el problema con ella fue que permitió que ese pensamiento le empezara a generar preguntas desacertadas sin duda que la mente de Eva empezó a vagar empezó a divagar empezó como si fuera un taller Satanás empezó a trabajar en la mente de Eva y ella sin duda que entró en esa disyuntiva bueno que ser que será lo cierto moriré o no moriré y empezó la duda quizá pensaba cosas como acaso la serpiente tiene la razón quizás Dios está exagerando su prohibición a lo mejor Dios está exagerando y me prohibió algo que es bueno para mí ahí fue donde Eva comenzó a iniciar en su derrota en su mente en donde en su mente dice Pablo que la serpiente engañó en su sentido en su mente a Eva con su astucia el verbo engañar es el que hay que estudiar aquí viene de un término griego que también se puede traducir de tres maneras por lo menos seducir cautivar atraer hay quien lo traduce como embrujar entonces el texto se puede leer me temo que como la serpiente con su astucia sedujo los pensamientos y la mente de Eva la cautivo la atrajo hacia el fruto prohibido Satanás logró lo que pretendía hacer porque Eva permitió que esos pensamientos comenzaran a anidarse en su mente lo mismo sucede con nosotros la misma estrategia de Satanás la pone a funcionar por eso es que Pablo preocupado por los corintios les dice yo tengo ese temor que sus sentidos sus mentes sus pensamientos sean de alguna manera extraviados desviados de la fidelidad a Cristo y se vayan por otros caminos los corintios estaban perdiendo la batalla en su mente porque porque estaban aceptando otras ideas acerca de Cristo otras ideas acerca del evangelio en la reina valera en la segunda en segunda de corintios once cuatro Pablo les dice la razón de su preocupación y les dice así porque si viene alguno ese alguno se refiere a unos que más más adelante les llama falsos apóstoles emisarios de Satanás así les llama porque traían otras ideas otros pensamientos y Pablo les dice así porque si viene alguno predicando predicar es hablar un conjunto de ideas y de argumentos acerca de Dios o de Dios entonces ellos estaban oyendo algunos predicando que predicaban a otro Jesús no el Jesús que Pablo les había predicado si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado decía Pablo o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis aquí está aquí está la palabra clave lo están tolerando están permitiendo que esas ideas comiencen a meterles duda que fue exactamente lo que Satanás logró hacer en la mente de Eva poner en tela de duda la palabra del Señor cuando les dijo no comas porque si comes te vas a morir los corintios a quien les escribió derribando argumentos todo todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo ellos les escribió eso porque porque ellos en lugar de llevar cautivo todo pensamiento desordenado que estaban que estaban teniendo ya por las ideas que estaban llegando de afuera en lugar de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo ellos estaban consintiendo que esos pensamientos los arrastraran los llevaran al error y por consiguiente al desorden ellos estaban perdiendo la batalla en sus mentes donde se gana la batalla en la mente por como piensas donde se pierde la batalla en tu mente por como piensas no debemos hermanos por de ninguna manera ceder tolerar no podemos permitir ni siquiera un centímetro en nuestras mentes que ningún pensamiento que venga de fuera o de nosotros mismos que vaya en contra de los pensamientos de Cristo se empiece a arraigar en nuestra mente no no podemos darnos ese lujo hermanos debemos mantener el orden en nuestras mentes Pablo también a los corintios les dijo segunda de corintios 2 11 nuestro texto que leímos al principio les dijo así para que satanás quien díganlo fuerte quien para que satanás es un personaje no es algo imaginario ni simbólico es un ángel caído según la biblia es es como si no el ángel el el más es uno de los ángeles más hermosos y poderosos que Dios creó pero se reveló y de ahí vino su nombre satanás que significa adversario de Dios entonces dice aquí claramente Pablo para que satanás no gane no gane ventaja alguna sobre nosotros habla ventaja alguna en nuestras nuestros pensamientos para que no gane ventaja alguna en nuestra mente pues no ignoramos sus maquinaciones aquí el problema se agudiza cuando un cristiano no se está renovando en su mente permanece en un estado de ignorancia no madura no madura no crece y esa ignorancia lo lleva a no distinguir las maquinaciones de satanás y no tiene como defenderse porque al no identificarlas al ignorarlas como trabaja el enemigo cae fácilmente ahora aquí la palabra maquinaciones debemos de descifrarla o interpretarla conforme al contexto dice para que satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones ok que son maquinaciones la palabra noema es la palabra griega que se traduce por maquinaciones y noema tiene algunos significados como por ejemplo propósitos se puede leer entonces así que satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus propósitos ahora cuáles son los propósitos de satanás para con nosotros destruirnos hermanos eso es evidente no hay la menor duda que esos son los propósitos de él y para lograrlo hace maquinaciones crea propósitos pero también se puede traducir como artificios artimañas que se generan en la mente satánica pensamientos distorsionados alejados de Dios entonces podemos leer aquí lo que Pablo decía que satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos que satanás tiene propósitos destructivos usa de manera artificiosa usa artimañas maquinaciones que se han generado en su mente pensamientos horrendos que tú no debes permitir por ningún motivo que te atrapen el libro de los hechos narra una de las historias más trágicas porque sucedió dentro de la comunidad cristiana de aquel tiempo que estaba sucediendo mucha gente se estaba convirtiendo a Cristo y el Espíritu Santo comenzaba a trabajar en los corazones de los cristianos de aquel primer siglo de nuestra era y entre ese mover del Señor había uno que lo podemos definir como que Dios estaba trabajando en los corazones de las personas en cuanto a la generosidad para ayudar para apoyar a los pobres ayudar al necesitado apoyar la obra del Señor apoyar la obra misionera porque vemos como fueron enviados Pablo Silas y eran sostenidos por las mismas ofrendas de los cristianos y un trabajo extraordinario de generosidad en el corazón de los cristianos de ese tiempo estaba siendo el Señor en ellos y esta historia trágica habla de un matrimonio él se llamaba Ananías ella se llamaba Zafira matrimonio como aquí hay muchos pero vamos a leer la historia que está registrada en el capítulo 5 del libro de los hechos en el versículo 1 lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual dice así algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías es decir algo diferente a lo que el espíritu estaba haciendo en los corazones y vamos a ver cómo fue que eso diferente tuvo que ver con ideas que vinieron de fuera a la mente de Ananías y accionó de acuerdo a esos pensamientos perversos que Satanás sembró en él y aquí está el asunto algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías este hombre dice y su esposa que se llamaba Zafira se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno quiero poner énfasis en la frase se pusieron de acuerdo esto habla de que hubo un diálogo entre ambos parece ser que la primera idea la primera propuesta para hacer lo que hicieron se generó en la mente de Ananías y para poder llegar a estar en acuerdo con otra persona él tuvo que en este caso Ananías compartir con su esposa pensamientos ideas argumentos acerca de lo que deberían de hacer había gente empezaron a dialogar entre ellos sin duda esto que voy a comentar es un diálogo pues imaginario pero es probable que se haya dado así porque para ponerse de acuerdo dos personas tienen que hablar entre ambas no es cierto entonces es posible que Ananías al dejar que Satanás sembrara pensamientos en su mente se acercó con su esposa y le dijo oye ya viste que la familia tal vendió una de sus propiedades y lo lo donaron a la iglesia y lo dieron a los apóstoles y ellos están para ayudar a los pobres para apoyar la obra de Dios si, si ya he visto y también la familia fulana y Sultano de Balgano también ellos están dando con generosidad y se miraron el uno al otro y Ananías le dice bueno pues nosotros hemos sido bendecidos por Dios tenemos algunas propiedades que te parece si vendemos un terreno de los que tenemos pues si me parece bien pero no vamos a dar todo el dinero es probable no lo sé que Zafira haya resistido un poco no, no como no, si lo vamos a dar así como lo están haciendo con el Espíritu Santo está guiando dirigiendo vamos a hacerlo nosotros también no, es que mira para qué tanto no sabemos cómo lo van a manejar además Pedro era un apóstol era un pescador y el que sabe de administración y empezaron los argumentos empezaron las ideas finalmente logra convencerla atención matrimonios jamás se pongan de acuerdo en lo malo no lo permita por lo menos si resistes tu varón o resistes tu mujer eso puede salvar una situación peligrosa ¿no es cierto? oye como que fíjate bien lo que me estás diciendo que echemos mentiras de que lo vendimos en tal en tal precio y que estamos dando eso logró convencerla escúchame bien varón escúchame bien mujer que ninguno en su caso que tenga pensamientos desviados desordenados te logre convencer porque tendrán muchos problemas y de por sí ya hay problemas ¿si o no? entonces ellos se pusieron de acuerdo en como iban a hacer y como iban a vender y hacer las cosas mal pero vamos a ver donde se generó todo esto y vendieron un terreno dice versículo 2 pero se quedaron con parte del dinero de la venta el resto se lo entregaron a los apóstoles entonces Pedro le dijo a Ananías aquí vemos que los dones del Espíritu Santo operaban de manera notable en los primeros cristianos nosotros creemos que los dones del Espíritu Santo siguen operando aquí aquí el don de discernimiento de espíritus si una palabra de ciencia de conocimiento profundo operó en Pedro para darse cuenta que le estaba mintiendo a Ananías dice el versículo 3 entonces Pedro le dijo a Ananías fíjate fíjate lo que le dijo por qué le hiciste caso a Satanás o sea por qué aceptaste las ideas que Satanás sembró en tu mente por qué le hiciste caso a Ananías yo me imagino a Ananías así como sorprendido órale quién le dijo Safira no no creo pues se veía era la más convencida quería comprarse un bolso de mil dólares y no 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 creo que haya sido ella entonces quién le dijo sin duda que estaba sorprendido pero la reprimenda del apóstol es por qué le hiciste caso a Satanás que en en otras palabras fue lo que le dijo el señor a Eva y a Adán por qué le hicieron más caso a Satanás que lo que yo les dije le sigue diciendo Pedro creíste o sea el creer es una idea si o no el creer el creer está basado en argumentos en pensamientos que están aquí en la mente o los procesamos en nuestra mente fíjate lo que le dice Pedro creíste creíste o sea era error creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero eso fue lo que lo que Satanás le sugirió en su mente esto fue lo que lo que platicó con su esposa para lograr ponerse de acuerdo y el señor pues le está reprendiendo por medio del apóstol por qué le creíste a Satanás por qué le hiciste caso creíste que podías engañar a Dios ahora yo les hago una pregunta podemos engañar a Dios nos podemos esconder de aquellos que creemos que nos interesa que no nos vean lo que hacemos como los niños no los niños tú los estás viendo y luego te descuidas y luego él quiere hacer algo arrebatarle la paletita el chupetín el juguetito qué sé yo a su hermanito o a su primo y te ve que te descuidas y le hace así como que no me está viendo órale y muchas veces así actuamos pensamos que podemos engañar a los demás pues sí pero a Dios es imposible ahora procesen bien esto es imposible engañar a Dios no podemos esconder nada si ese pensamiento prevalece en tu mente y te gobierna te aseguro que cometeríamos menos tonterías sí o no la conciencia de que él sabe todo y de que él ve todo sin duda que si ese pensamiento te gobierna te gobierna nos gobierna vamos a cometer menos tonterías creíste que podías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero le dice en el versículo 4 comienza a derribar los argumentos las fortalezas en la mente de Ananías y le dice antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa era cierto el argumento pero contundente era tuyo y cuando lo vendiste todo el dinero también era de ustedes argumento contundente era cierto ¿por qué lo hiciste? fíjate acción ¿por qué lo hiciste? ahora ¿por qué lo hizo? porque un pensamiento empezó a gobernar su mente terminó haciendo el pensamiento le hizo caso a Satanás ¿dónde se generan las victorias? en la mente ¿dónde se generan las derrotas? en la mente ahí está clarísimo el principio pero lo trágico viene en el versículo 5 al oír esto Ananías cayó muerto allí mismo esto no es simbólico ¿eh? ni metafórico esto es literal cayó fulminado un juicio de Dios inmediato para hacernos entender que no podemos engañarlo ahora el hecho de que se vea poco en la iglesia este tipo de casos no significa que Dios no sepa las cosas lo que pasa es que su misericordia prevalece sobre el juicio y prefiere aplicar misericordia que juicio pero no juguemos con él porque al ser soberano bien puede hacerlo en cualquier momento es mejor estar en orden ¿cuántos dicen amén? sin duda cayó muerto dice y unos muchachos ahí envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo ¿quiénes? imagínense por supuesto que sí como ay no 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 a Dios no le podemos esconder nada se imaginan los comentarios en las casas de otros cristianos y de la gente no cristiana oye ya supiste lo que sucedió allí con los cristianos unos que quisieron engañar a Dios quisieron mentir al Espíritu Santo que ellos hablan cayó fulminado ¿cómo? no, no te metas con ellos esos parece como que el Dios de ellos toma las cosas en serio ¿y cuántos saben que el Señor sigue tomando las cosas en serio? dice el versículo 7 como tres horas más tarde llegó Zafira con su bolsa nueva sin saber lo que había pasado no tenía el mínimo idea de lo que había sucedido a su esposo entonces Pedro operando los dones nuevamente le preguntó dime ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? y me imagino que le enseñó el dinero ¿lo vendieron en este precio? así es respondió ella ese fue el precio entonces Pedro le dijo ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? mira aquí ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti al instante dice Zafira cayó muerta que terrible historia hermanos que Dios tenga misericordia de nosotros amén pero hay que ordenar nuestras mentes hay que ordenar nuestros caminos vemos pues que Ananías y Zafira perdieron la batalla en sus mentes pensamientos contrarios a los de Dios desordenaron sus mentes fueron seducidos engañados y atraídos a mentir a Dios y a disfrazar con hipocresía su generosidad y eso no va con Dios ahora la pregunta obligada es pastor yo quiero ordenar mi mente pero ¿cómo puedo mantener en orden mi mente porque nos damos cuenta ¿sí o no? de que cotidianamente tenemos luchas en nuestra mente ¿sí o no? sin duda la respuesta está en la Biblia Santiago capítulo 4 versículo 7 Santiago dijo ¿cómo podemos mantener en orden nuestra mente? dijo así someteos pues a Dios resistid al diablo y el huirá de vosotros tres cosas aquí a estudiar número uno someteos sometanse a Dios esa palabra a muchos no les gusta incluyendo cristianos no, no, no eso de someterse me suena así como de que aquí lo que yo digo eso se hace y tengo que someterme no, no, no es que al no entenderse lo que la Biblia lo que significa la Biblia someterse por eso hay una serie de pensamientos distorsionados que nos llevan al desorden por eso es que vamos a estudiar qué significa aquí someterse la palabra griega jupotazo es la que se traduce por someterse pero jupotazo era un vocablo casi de uso exclusivo de los ejércitos o de un ejército es un término netamente militar jupotazo someterse está compuesto de dos palabras la primera es jupo que significa ponerse bajo o debajo de alguien y taso taso significa ordenar pero la idea de ordenar aquí es la de ponerse bajo sujeción o en sujeción bajo las órdenes de alguien en este caso bajo las órdenes de Dios que es el general del ejército si ustedes son aplicados en la lectura de la biblia se darán cuenta que hay muchos textos donde a Dios se le se le llama Jehová de los ejércitos la biblia habla de la de los ángeles como los ejércitos celestiales y un ejército es una es un término totalmente de milicia ok se refiere entonces someterse al orden que tienen los soldados en cualquier ejército razonablemente ordenado hay muchos ejércitos alrededor del mundo en la historia que se distinguieron por el orden por el sometimiento a sus generales a sus capitanes a sus en el caso por ejemplo de los romanos a los centuriones dicen los historiadores por cierto que una de las razones de 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 que el imperio romano se extendió de tal manera o de o con tal dimensión que se debió que la particularidad que sobresalía en el ejército romano era el orden que tenían los soldados era el sometimiento que tenían sí o sí a las órdenes de sus centuriones a las órdenes de su César de sus centuriones de los que dirigían soldados de 100 de 50 etc dicen los historiadores que ese era un distintivo de los soldados romanos y precisamente esa es la figura que Pablo usa en la carta a los efesios cuando habla de la armadura de Dios de que el casco de la salvación de que el escudo de la fe y de que la armadura la coraza es la figura de un soldado romano ver a un soldado romano en aquel tiempo era ver el orden personificado entonces cuando Santiago dice someteos pues a Dios la gente de aquel tiempo que hablaba griego entendía el término militar y su mente inmediatamente volaba a la imagen de un en este caso de los soldados del ejército romano sometanse así como ellos se someten y ven como tienen como triunfan en las batallas y como es difícil vencerlos a ellos por el orden que guardan vean la armadura que traen ellos es difícil vencerlos así ustedes sometanse a Dios como soldados del ejército de Dios Pablo pone en una de sus cartas la analogía de un soldado ahí ya nos hace miembros del soldado de soldados del ejército de Dios si o no entonces cuando escuchemos la Biblia que dice someteos es orden o bajo las órdenes de Dios métete bajo la obediencia que en síntesis es meterse en orden es meterse en obediencia sometete a Dios obedece a Dios métete en el orden de Dios obedecele sometete obedece sus órdenes y eso te va a mantener en orden empezando por tus pensamientos enseguida por tus acciones la segunda cosa que aprendemos aquí que Santiago nos enseña sometanse pues a Dios viene una segunda resistir al diablo resistir no es como se ha entendido por creo que es por falta de estudio algunos lo entienden mal piensan que resistir es vámonos hermanos aquí al cerro de la no sé qué y de allí se ve la ciudad y vamos a resistir al diablo y vamos a derribar las fortalezas del narcotráfico las fortalezas del homicidio y las fortalezas pero esas no son las fortalezas a las que habla la Biblia porque las fortalezas son ideas y pensamientos que están arraigados en la mente de las personas entonces se suben a los cerros suben hasta un helicóptero un avión y empiezan a resistir al diablo dicen y te ato demonio y te piso la cola y te rompo los cuernos y un montón de cosas que hacen los cristianos que ignoran sus maquinaciones así no trabaja el asunto la única manera de poder hacer que una persona cambie de vida es por medio de un mejor argumento que destruya sus ideas diabólicas y netamente humanas es cuando viene el nuevo nacimiento es cuando viene la conversión y cambia su conducta así como te sucedió a ti y como me sucedió a mí no subiéndose a los aviones y aventando un montón de aceite y manchar a la gente no es así entonces que es resistir la palabra que se traduce por resistir es una palabra que tiene la idea de pararse así firme sólido como diciéndole aquí no pasas como los que los guardias que están en algún edificio y que tú necesitas una credencial tu identificación que se yo para entrar o un pase y tú quieres entrar dice y así confirmaste ¿a dónde va? no es que quiero entrar no pero ¿a qué viene? no pues es que quiero no 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 tienes tu pase tienes tu credencial no no puedes entrar de aquí no pasas o sea así esa es la idea te paras firme y tú tienes un argumento dices no aquí no pasas ¿por qué? no tienes credencial esa es lo que la idea de resistir al diablo y por consecuencia huye de nosotros y vencemos en esa ocasión o las que se presenten ahora bien vamos a ver para ilustrar este esto que dice Santiago como como la biblia o como el evangelio los evangelios hablan de Jesús y nos dejan ahí entrever este principio de Jesús Jesús era sometido al padre él en muchas ocasiones dijo yo no hago nada que mi padre no me ordene hacer yo solo hago lo que veo que hace mi padre ustedes conocen el pasaje cuando estaba en agonía en el huerto señor si es posible que pase de mí este sufrimiento esta copa que simbolizaba sufrimiento este señor dice pero no se haga mi voluntad sino la tuya porque yo vine con una misión les digo muchas veces voy a morir en una cruz para salvarlos a ustedes él venía bien armado en su pensamiento a lo que venía esta tierra y él dejó ver muchas veces este principio que estaba sometido a Dios vamos a ver solamente un texto Juan capítulo 14 versículo 30 lo voy a leer en la versión al día dice Jesús a sus discípulos ya no hablaré más con vosotros ya no ya ya estaba a punto de ir a la cruz aquí porque viene el príncipe de este mundo quien es ese la serpiente antigua Satanás viene el príncipe de este mundo él no tiene ningún dominio sobre mí en la reina valera dice él no tiene que ver nada conmigo o sea él y yo somos diferentes en otras palabras yo digo una cosa él dice otra cosa yo les digo la verdad y él dice las mentiras es más él es el padre de la mentira yo les vengo a traer vida y él viene a quitárselas él es homicida yo digo una cosa y él dice otra cosa él no tiene que ver absolutamente nada conmigo por eso Pablo dijo también a los corintios que era parece ser la iglesia más desordenada del nuevo testamento les dijo que como no yo entiendo la luz con las tinieblas o Cristo con Belial o con Satan no nada por eso apártense de eso entonces Jesús dice este príncipe de este mundo no no tiene que ver nada conmigo pero no tiene dominio alguno sobre mí en otras palabras como diciéndole yo voy a demostrar quién es el el que manda aquí nada más que Satanás no nunca imaginó que era iba a ser por medio de algo que él nunca imaginó porque el Pablo mismo dijo si hubieran sabido los hijos de este mundo y el mismo Satanás que a través de su muerte venía la salvación no lo hubieran matado así dice Pablo a los corintios dice el versículo 31 pero el mundo dice tiene que saber que amo al Padre se acuerdan que Jesús dijo si me amáis guardaréis mis mandamientos entonces tienes que saber dice que yo amo al Padre y que hago noten aquí el principio de sometimiento jupotazo si está bajo las órdenes y que hago exactamente lo que él me ha ordenado que haga aquí está la figura de un soldado que está en un ejército y es un soldado aplicado obediente presto diligente con su mente bien armada armada de que va a ir a la guerra que va a tener batallas y que puede salir herido o perder la vida pero él quiere vencer sabemos que el Señor venció amén cuantos le dan un aplauso a él amén cuando tú cuando tú lees los evangelios y ves la vida de Jesús te das cuenta que efectivamente así vivió Jesús vivió gobernado por la voluntad de Dios la voluntad de Dios son pensamientos eran propósitos eran argumentos de por qué tenía que ser así morir en una cruz para pagar por nuestros pecados él lo entendía perfectamente y cuando tú haces un estudio de la vida de Jesús te das cuenta que él vivió así en ese orden extraordinario vamos a ver este principio de Santiago de someteos a Dios resistir al diablo o irá vamos a verlo en la vida de Jesús vamos al evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 1 hay cuatro evangelios de esos cuatro solamente dos registran lo que se conoce el pasaje como la tentación de Jesús Mateo en su capítulo 4 también habla acerca de tres tentaciones que tuvo Jesús directamente de Satanás y vamos a descubrir cómo esas tentaciones eran directamente a su mente a la mente de Jesús pero también quiero mencionar algo importante se menciona en dos el pasaje se menciona en dos evangelios Lucas y Mateo pero Mateo Lucas pone algunos rasgos en su relato que Mateo omite o no los toma en cuenta él narró la historia conforme él la la concibió y así la plasmó los que no entienden esto dicen no los evangelios se contradicen la biblia es una tontería pero no hay un argumento que derriba ese pensamiento de que mira aquí dice que Lucas dice que Satanás le dijo dile a esta piedra que se convierte en pan y Mateo dice dile a estas piedras que se conviertan en pan ya vea hay una contradicción pero no hay un argumento que derriba esta falacia y es el argumento es este sucede una tragedia hay muchos heridos algo sucede explota un tanque de gas que se yo y la noticia corre por todos lados cierto y los reporteros de Televista de TV Azteca los fifís les dicen los chayoteros dicen no se ve bueno olvide eso y luego llegan los de otros periódicos de otros medios y cada quien llega al momento de la tragedia al lugar de la tragedia y comienza a escribir a filmar a entrevistar a preguntar oiga que paso aquí entonces unos sin duda que llegaron primero que otros no es cierto otro se tardó y llegó dos horas después que se yo cuando al siguiente día tu lees la narración del accidente díganme si no es cierto todos son diferentes con detalles que otros omiten pero el hecho en sí de la tragedia de la explosión todos la mencionan ¿si o no? y unos dicen no pues había cuando yo llegué al lugar de los hechos parece como que la gente estaba asustada y nomás había doscientas personas de mirones pero a lo mejor llegó muy temprano a los quince minutos y otro que llegó a las dos horas dice no aquello era no podía yo ni acercarme al lugar de los hechos había como diez mil personas que se están contradiciendo no es que cada uno lo está escribiendo conforme a lo que él vio y su circunstancia ese argumento creo que es suficiente para aclarar que los evangelios tampoco se contradicen en sus narraciones ¿entendieron o no? y si no bueno vuelvan a escuchar esta parte y luego ya lo captan yo decidí usar el evangelio de Lucas para hablar de este punto de como las tentaciones que Jesús tuvo directamente de Satanás fueron en la mente por una razón porque Lucas añade un par de definiciones o de palabras o de frases que Mateo no hace y en el caso de Lucas nos aclaran más sobre el tema vamos a leerlo dice Lucas 4 1 Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán donde había venido el Espíritu Santo como paloma sobre él y todo eso y él volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto a un lugar desolado la palabra que se traduce por desierto habla de lugar totalmente solitario la idea de desierto pues es esa ahora bien aquí es algo bien importante ¿por qué en el desierto? ¿por qué tuvo el Espíritu Santo lo llevó lo dirigió al desierto? Mateo dice para ser tentado por el diablo Lucas dice que por 40 días estaba en el desierto y era tentado por el diablo ok aquí la palabra tentación o tentar tiene dos implicaciones una es positiva y otra es negativa la negativa tiene que ver en que tentar siempre por el lado negativo tiene que ver con incitarte a lo malo a lo pecaminoso a lo corrupto que se hace porque los pensamientos se arraigan en nuestra mente y eso nos lleva a tener esas conductas y en ese sentido Satanás quería tentar a Jesús para destruir el propósito por el cual Jesús había venido sabía algunas cosas pero no sabía todo el plan y quería de alguna manera interponerse como lo hizo con Adán y Eva con ellos los logró pero con Jesús se topó que es la lección que nosotros podemos aprender para mantener nuestras mentes en orden y el lado positivo de la tentación es probar como cuando dice en Génesis 22 y probó Dios a Abraham y le dijo dame a tu hijo en sacrificio a Isaac al que amas o sea a nosotros Dios no nos tienta para que pequemos ahí si sería una contradicción ¿por qué? porque si a eso vino a sacarnos de la maldad para luego tentarnos para que caigamos es imposible conciliar ese pensamiento ¿si o no? pero Satanás no él si tienta para destruirnos y hay que saber distinguir lo que es una tentación que es para destrucción y lo que es una prueba que es para crecer en el caso de Dios que nos prueba bueno aquí Satanás tentó a Jesús dice y no comió nada dice el versículo de Dios en aquellos días 40 días pasados los cuales tuvo hambre algo normal es más algunos de ustedes anoche cenaron un pozole triple y ya traen hambre ¿cuántos traen hambre? a ver sean sinceros yo no porque acabo de comer algo pero mira el tener hambre es algo natural normal pero resulta que cuando tenemos hambre algo le pasa a la mente ¿no se han fijado? o sea como que no te importa lo demás tú tienes hambre y entramos en esa situación podemos llamarle de debilidad humana Jesús era humano pero él fue tentado en todo según nuestra semejanza pero él no pecó hay gente que cuando tiene hambre reacciona de una manera otros reaccionan de otra manera algunos reaccionan cuando tienen hambre algunos se quedan callados no dice nada yo conozco uno que está aquí casi lo estoy viendo y ya sabemos que cuando estamos en algún convivio o algo y él está así es que tiene hambre y ya todos decimos es que ya tiene hambre pero hay otros que se ponen nerviosos otros se ponen de mal humor hay reacciones que afectan la mente ¿han notado eso? yo les comentaba en la mañana que tengo un gatito tengo varias mascotas uno es un gatito de una raza no me acuerdo el nombre pero es un gato grande y está bien fornido está bien gordito así son esos gatos porque no come mucho y se llama Panchito Louie mira que lindo gatito la verdad te roba el corazón porque es bien afable le hablas generalmente los gatos son uraños y ay que lindo gatito se me hace que tenemos en la casa un lindo gatito ¿se acuerda? y generalmente los gatitos pero ese no ese a la gente que llega a mi casa o que lo ve por allí y le habla el gatito se acerca y es mimoso y todo pero ¿sabe una cosa? que hemos descubierto mi esposa y yo que cuando tiene hambre no nos hace caso como que su mente gatúveda no funciona tiene reacciones diferentes yo a veces llego a la casa y le digo Panchito Panchito ven y si está bien comidito y se da vuelta y lo abraza y todo pero Panchito y me ve y Panchito ven para acá y no me hace caso y luego se acerca así a lo lejos como reclamándome tengo hambre o sea está de mal humor le doy sus croquetitas o su pedacito de qué sé yo carnita que le gusta y se le quita fíjese hasta en los animales hay esa reacción es como una debilidad y ahí es donde Satanás se aprovecha en el momento de debilidad en el desierto donde no hay nadie donde nadie te ve ¿sabes dónde es donde Dios prueba con mayor intensidad nuestra integridad nuestra santidad nuestra honradez cuando estás tú solo porque cuando estás con los demás no pues aquí todos son bien portados hasta Oriola se les ve pero cuando cuando ya andamos por ahí pues este ay a ver si no me ve algún hermano ay que no me vea mi esposa por eso el adúltero se esconde no quiere que lo vean la adúltera igual y se pone lentes y una cubierta en la cabeza y para que no me vean tratan de esconderse pero es allí allí en la soledad que haces que hacemos cuando estás estamos solos ese es el punto y peor cuando estás enfrente de una computadora donde con un clic te meten una de basura una de ideas en la mente pero con un clic también la proteges o sea le cambias o le apagas y dice pues que era tentado tuvo hambre y vino la tentación en ese momento versículo 3 entonces el diablo noten le dijo decir pues para que sea coherente tienen que ser ideas bien bien trazadas no es cierto le dijo o sea le dio un argumento le dio mañosamente astutamente le quiso poner en su mente una idea le quiso sembrar un pensamiento en su mente al hijo de Dios y le dijo así si eres hijo de Dios que algunos o muchos eruditos de la Biblia dicen que en el griego se debe se debería de haber traducido o se entiende mejor de la siguiente manera puesto que eres el hijo de Dios o en base a que eres hijo de Dios aunque si eres hijo de Dios también se puede captar la idea es más clara con puesto que eres el hijo de Dios di a esta piedra que se convierte en pan di di decir se dicen ideas no se dicen pensamientos lo que está en tu mente lo que está en tu corazón en tu interior eso es lo que se dice porque del corazón salen que los malos pensamientos y aquí habla del corazón ligado a una mente y el corazón el corazón es lo más profundo del ser humano pero donde razonamos es en la mente y de ahí dice salen se generan todas estas cosas entonces Satanás le dice di pero en el griego decir el verbo decir se traduce como mandar ordenar en otras palabras puesto que eres el hijo de Dios y tienes todo el poder ordena manda a esta piedra que se convierta en pan ahora aquí la pregunta obvia es esta ¿podía Jesús convertir no solo una piedra un montón de piedras y hasta ponerse a distribuir pan ¿podía haberlo hecho Jesús? por supuesto que si hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de ese poder que el tenía como cuando en aquella boda de Canán convirtió el agua en vino se acuerdan como en aquella ocasión que había 5 mil varones no tenían no había comida no habían contado a las mujeres ni los niños 20 mil personas aproximadamente no había nada que comer y un niño trae unos pececillos y unos panecillos y a ver tráiganmelos él ora da gracias y los multiplica y les da de comer a todos y todavía dice y todo lo que sobró guárdenlo en cestas para que no se pierda nada hasta en eso era ordenado el Señor háganme favor y sobraron 12 cestas o sea todo eso y más hizo el Señor que acaso no podía haberse hecho un sándwich de pescado fácil por supuesto que sí pero ahí es donde estaba la tentación Satanás y queriendo influir influir en su mente queriendo desviar el propósito por el cual Jesús había venido en la tierra que no era para hacer un despliegue de poder se acuerdan cuando apresaron a él y lo golpeaban y le decían a ver si eres hijo de Dios di quien te pegó se acuerdan otro en la cruz le dijo a ver si eres hijo de Dios baja y el ladrón dijo sí sálvate y sálvanos podía haberlo hecho nada más y nada menos resucitó de la muerte pero entonces ¿por qué no lo hizo? porque él no vino a hacer un despliegue de poder ni de show él vino con un propósito él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y eso somos nosotros y para hacer semejante tarea no se necesita el espectáculo ni el show ni el exhibicionismo y Satanás quiso llevarlo por ahí sembrando la idea a ver a ver a ver demuestra tu poder ahora ¿cómo reacciona Jesús? como estaba sometido a Dios lo resistió se paró firme le dijo de aquí no pasas fíjate y le dijo escrito está aquí dice ¿dónde está tu identificación? ¿dónde está tu pase? aquí no pasas escrito está Satanás le dice no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios Mateo dice de toda palabra que sale de la boca de Dios pero cuando dice Lucas sino de toda palabra de Dios ¿de dónde salió la palabra? de su boca no hay contradicción ahora aquí donde dice toda palabra de Dios esa palabra toda en el griego habla del conjunto de todas las partes en otras palabras que toda lo que tenemos hoy en la Biblia salió de la boca de Dios y son los pensamientos de Dios y ahí es donde radica el poder hermanos el poder de Dios ahí es donde están nuestras armas espirituales en la palabra de Dios la espada del espíritu que es la palabra de Dios ahora estamos notando que la primera tentación de Satanás a Jesús fue en la mente ¿si o no? ¿lo alcanzaron a ver? ok la segunda tentación que vamos a tocar ahora fue directa a la mente de Jesús como sigue siendo contigo y conmigo viene a la mente vamos a leer versículo Lucas 4 5 dice así y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra ahora aquí la pregunta es del versículo 5 es la frase donde le llevó a un monte muy alto el llevar a Jesús a un monte muy alto fue literal de que lo llevó como a si fuera el cerro del 4 o una montaña el Everest o fue literal o fue imágenes en la mente de Jesús ¿qué piensan ustedes? a ver ¿dónde fue ese llevarlo a un monte alto? fue literal o sea que que lo agarró Jesús Satanás lo agarró Jesús y se lo llevó volando o ¿cómo? ¿cómo se lo llevó un monte alto? para subir a un monte alto hay que escalar y son horas para escalar una montaña ¿sí o no? bueno ¿a cuál monte se lo llevó? él estaba en el desierto ¿dónde fue? ¿cómo fue? ¿cómo interpretar que el diablo le llevó a un monte muy alto? la respuesta Lucas la da en el mismo versículo 5 noten y le mostró ahí en ese monte alto le mostró en un momento todos los reinos de la tierra en un momento todos los reinos de la tierra imagínate en una parte alta bueno de ahí vieron toda la extensión del imperio romano que en ese entonces prevalecía es obvio que no bueno y mira allá donde se ve allá están los griegos y para allá aquí derechito están los persas por más alto que te subas porque la tierra es redonda aunque algunos con pensamientos quién sabe de dónde dicen que es plana pero olviden eso cómo le mostró todos los los reinos del mundo cómo fue Lucas nos lo dice ahí está mire y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra la clave para entender esto es descifrar la palabra o la frase en un momento la palabra griega que aparece que se traduce aquí por le mostró en un momento es la palabra cronos de donde viene cronógrafo que es el que mide el tiempo el tiempo cronos es el que nosotros inventamos para medir si decimos dentro de dos años me voy a casar dice el joven entonces es un tiempo largo el tiempo crono se mide con con espacios de largo tiempo y con espacios cortos si bueno en este pasaje cuando dice y le mostró en un momento habla de un cronos un momento de tiempo que se traduce por en un instante en un minuto que le mostró en un instante y en un momento en un par de minutos o en segundos que le mostró todos los reinos de la tierra le voy a poner un ejemplo en este momento yo estoy pensando en todos los lugares donde he estado en mi vida en un momento no llevo ni 30 segundos y ya pensé en Europa en África en muchos países donde y así literalmente y aquí tenemos visitantes de Argentina ya pasaron también ya anduve por allí de Paraguay en algunas de allá en Villahermosa allá en Seattle en un segundo y ahorita mi mente me estoy acordando de cosas que vi yo estuve en las cataratas del Niágara allí en las de Iguazú allí viendo las maravillas del Señor todo eso está en mi mente ahorita tengo imágenes en un momento otro ejemplo me me gusta este ejemplo porque yo sé que tumbo argumentos ahí está alguien que dice híjole la verdad yo yo canto bien yo canto mejor que Luis Miguel si alguien me diera una oportunidad de cantar ay y empieza la mente ahora canta horrible y su esposa se lo ha dicho pero para ilustrar nada más pero el diablo le ha dicho no hombre cantas mejor que Luis Miguel entonces tú te la crees y empieza tu mente a volar en un instante ya me vi en el en el palacio de bellas artes en el DF me estoy viendo ya me vi allá en Australia ya me vi en Alemania en los mejores escenarios cantando y tu mente empieza a volar en un minuto visitaste un montón de países donde fue fue literal o en tu mente bueno este es precisamente el punto aquí le llevó a un monte alto y en un momento en unos instantes rápido le mostró todos los reinos del mundo fue en la mente hermanos entiendan eso para seducirlo y le dijo el diablo versículo 6 a ti te daré toda esta potestad autoridad te voy a dar todo esto que quieras y la gloria de ellos les dice o sea la fama el dinero los placeres etcétera etcétera porque a mí me ha sido entregada mentira todo le pertenece a dios el a sataná le pasa lo que a nosotros nos pasa decimos mi carro mi casa mi esto mi lo pero no somos dueños de nada ya lo hemos discutido eso si o no cuando nos morimos no nos llevamos nada el otro día iba con unos pastores yo iba conduciendo iban varios y no avanzaba era muy lento el tráfico y finalmente me pude meter por este lado y cuando ya llego a un semáforo me doy cuenta que era una carroza llevaban un féretro allí por eso venía lento los otros autos entonces dije voy a hacer algo oigan miren por eso no avanzábamos ay si pues llevan un martito oigan ya se fijaron bien y todos que 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 no lleva su carro lo llevan en una carroza oigan no lleva su cartera no lleva su ropa no lleva su dinero no lleva nada van nada más con un solo traje claro los pastores ellos entendieron bien la lo que yo quería decirles no sin duda no somos dueños de nada si o no y el diablo dice yo soy dueño de este mundo mentira dios es el dueño de todo si o no pero la otra vez mintiendo me ha sido entregada seguramente se refería a él a cuando eva y adán cedieron a sus pensamientos y al momento en que ellos siguieron el pensamiento de satanás pues él se apropió de ello me ha sido entregado todo eso y a quien quiero la doy háganme ustedes el favor pero fíjense que hay algo de cierto es que las cosas con satanás es que están mezcladas verdades con mentiras a quien quiero la doy han escuchado ustedes esa frase de le vendió su alma al diablo ustedes que piensan que es algo simbólico o literal eso es literal hay mucha gente que hace pacto con satanás por fama por gloria de este mundo y como él tiene dominio y control es el príncipe de este mundo se los da ¿cuántos recuerdan la muerte de un comediante a mí en lo personal me gustaba ver algunas de sus películas Robin Williams ¿se acuerdan? aquel del doctor ¿cómo se llamaba aquella película tan Quach Adams bueno ese ese hombre este a veces hasta lograba llevarte a las lágrimas y era simpático agradable pero un día dan la noticia de que se suicidó y cuando yo me doy cuenta digo ¿cómo? un hombre tan alegre tan contento ¿cómo que se suicidó? y me interesó la noticia y empecé a leerla pues sí se suicidó yo dije vaya solo Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre y así quedó y pasó no sé eso hace un par de años no sé cuánto y no hace mucho haciendo yo un estudio sobre cierta problemática del ser humano un estudio bíblico me acordé de eso y dije a ver ¿por qué Robin Williams se suicidó? y empecé a buscar información empecé a investigar y empecé a leer ciertos relatos y muchos de ellos concordaban en algo que Robin Williams dijo antes de morir él dijo antes de ser famoso yo era una persona introvertida hasta triste podríamos decirlo nadie me hacía caso nadie entonces yo quería ser simpático agradable hacer reír a la gente y según las crónicas dicen que él dijo e hice un pacto con el diablo con Satanás y lo invoqué y le dije que si me daba gracia y favor y fama y dinero yo lo serviría ¿cuántos han enterado de esa noticia de lo que yo estoy diciendo? bien poquitos bueno está bien no hay problema mejor lean la Biblia pero a mí me sirve para ilustrar esto hizo un pacto con el diablo el hombre que hacía reír a todo mundo estaba en una profunda depresión llegó el diablo le cobró la factura y le sembró una idea quítate la vida y lo hizo terrible hermanos entonces lo que estamos hablando no es un juego no es algo ligero ¿cómo reacciona Jesús ante este ofrecimiento? todo esto le digo le dijo si tú postrado me adorares todos estos reinos del mundo que te he mostrado obviamente en su mente todos serán tuyos respondiendo Jesús le dijo vete de mí o sea se paró Jesús firme y dijo de aquí no pasas y lo resistió ¿cómo lo resistió? con la palabra de Dios con los pensamientos de Dios y le dijo porque escrito está y le cita de Deuteronomio 6.13 al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás así fue como venció Jesús así pudo mantener su mente en orden lúcida sin desviarse del propósito por el cual había venido a esta tierra y así podemos mantenernos hermanos sin que nadie nos desvíe ni Satanás ni nuestra mente humana para cumplir el propósito que tenemos aquí en la tierra como hijos de Dios y todos tenemos diferente tarea que hacer si ustedes supieron cuántos ofrecimientos me hacen a mí como pastor los políticos los empresarios oiga déjenos de anunciar nuestro producto porque este se está vendiendo y si vendemos un millón le vamos a dar 15% de comisión pero denos unos 10 minutos imagina hacer negocio con ustedes bueno algunos dicen ay que bendición de Dios y permiten que los vendedores se paren aquí y a ofrecer productos cuando el púlpito es para dar la palabra de Dios donde se ganan las batallas en la mente donde se pierden en la mente y tú les dices hasta aquí de aquí no pasas te paras firmes escrito está la manera de hacerlo es con la palabra de Dios que son los pensamientos de Dios ahora viene una última y tercera tentación esta es de lo más mañoso que pueda haber la manera en que tentó a Jesús versículo 9 también se generó en la mente dice y le llevó a Jerusalén ahora como lo llevó otra vez lo cargó o sea como se lo llevó para primero lo lleva por todo el mundo o sea eso obviamente que es en la mente le llevó a Jerusalén dice y le puso sobre el pináculo del templo todo era acá en la mente hermanos dicen algunos historiadores que cuando dice que lo puso en el pináculo del templo había un pórtico ahí en el que daba del templo pues el pórtico que era conocido como pórtico de Salomón y el pórtico real eso era lo considerado como el pináculo del templo que en ese en ese momento pues estaba allí vigente para ser claro y según los historiadores dicen que allí había a un lado detrás eso no me quedó muy claro que había como un barranco de aproximadamente 150 metros pero que humanamente era muy difícil subirse a ese pináculo porque había que que escalar y no había manera de hacerlo humanamente por las columnas o sea no había manera humana de subirse allí y la otra el otro argumento de que fue en la mente y no fue literal es que los guardias del templo no iban a consentir que alguien como Jesús a quien los sacerdotes y el sumo sacerdote Caifás lo tenía como un falso mesías y no iba a permitir que él se subiera o imagínense al diablo delante de todos ahí jalando a Jesús súbete aquí con sus alas así y Jesús va a es obvio que era acá era acá en la mente y fíjense lo que le dijo eh si y le dijo estoy en el versículo 9 puesto que eres el hijo de Dios échate aquí abajo o sea tírate al vacío dice otra versión pensamiento bueno lo primero que se me ocurre a mí pensamiento como de desafiar la ley de la gravedad y como Satanás la conocía digo no pues que se tire y pues si o si se va a estrellar con el piso de 150 metros imagínate y adiós Jesús tírate dice aquí abajo lánzate al vacío y miren lo mañoso de Satanás hermanos versículo 10 porque escrito está le dice ahora toma la misma palabra los mismos pensamientos de Dios pero torcidos los tuerce los mal interpreta no les da el sentido exacto del texto que es a lo que todo predicador debemos esforzarnos cada vez que predicamos por dar el sentido más exacto del texto de lo que dice allí no de lo que creemos que dice o que lo saquemos del contexto que fue lo que hizo Satanás lo sacó del contexto porque el Salmo 91 versículo 11 y 12 que fue el que citó Satanás si ofrece protección si dice eso que dijo Satanás pero aquí era como decirle a Jesús hazlo lánzate el Salmo 91 11 dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en tus manos te sostendrán para que no tropiece sobre piedra entonces si Jesús hubiera aceptado esa idea de Satanás ese pensamiento estaba en el pináculo del templo para demostrarte que si ahí te voy pero eso era desproporcionado él no vino a hacer despliegue de poder ni de exhibicionismo y que hace Jesús utiliza la palabra como se debe de utilizar de la manera correcta con la mejor interpretación lo más acercado posible para nosotros él nos equivocaba pero él de una manera certera convincente respondiendo Jesús en el versículo 12 le dijo dicho está o escrito está como dice Mateo no tentarás al Señor tu Dios y le cita Deuteronomio 6 16 lo cual evidenciaba que la sugerencia de Satanás aunque pretendía tener apoyo bíblico estaba distorsionado estaba torcido el pensamiento ¿cuántos pensamientos torcidos están incrustados en las mentes de los cristianos? ¿cuántos predicadores usan la estrategia de Satanás que tuercen los versículos? tuercen el verdadero sentido de las escrituras para decir lo que ellos quieren para sacar beneficio de la gente eso es satánico eso se genera en la mente satánica quien hace eso en el caso de los predicadores que están en desorden están haciendo el trabajo de Satanás exactamente iguales manipuladores mentirosos aprovechados que tuercen las escrituras para su propia perdición escrito está le dice no tentarás al Señor tu Dios ¿cómo entender no tentarás? o sea no desafíes a Dios piensa bien aunque sea la palabra de Dios piensa bien si es el sentido correcto hay una secta que tiene un buen número de seguidores donde en sus reuniones cristianas que ellos dicen que son cristianos manipulan serpientes en sus manos no sé si han visto videos de eso si han visto alguien ha visto de esos videos algunos han visto ahí están en YouTube bueno y ahí está el pastor ¿verdad? y ahora y agarran y están entre cantos cristianos que son a veces hasta conocidos y están manipulando serpientes y están allí y están como en un éxtasis ¿verdad? y están ¡ah! porque ellos dicen es que la Biblia dice que tomarás en las manos serpientes y no te dañarán ahí si es metafórico por el amor de Dios pero no hace más de dos meses un pastor en Estados Unidos estaba ahí ¡ay! que yo y que no sé y toma y era una serpiente súper venenosa y no les dio tiempo creyeron que no le porque tomarás en tus manos serpientes no te dañarán y dijeron ¡ah! pues ahorita ahí porque el pastor así se ve en el video está el video y se ve como así como que ¡ay! ¡ay! y como no le hicieron caso como no te hará daño cayó azotado se murió es sustentar a Dios tentar a Dios es desafiarlo como obligarlo aquí dice tu palabra que pondrán sobre los enfermos sus manos y sanarán tú lo prometiste y lo tienes que sanar así no se hace hermanos así no se hace eso es tentar a Dios porque a veces si en su soberanía lo sana pero a veces no ¿sí o no? ustedes saben eso les hemos enseñado pero hay quienes dicen no nosotros decretamos sanidad sobre él y no aceptamos de parte de Dios un no para su sanidad y ándele o sea están tentando a Dios en ocasiones Dios pone lecciones de los dos lados como en el caso no muy reciente de un cantante que tenía cáncer y ahí estaban los predicadores y los cantantes cristianos todos diciendo yo yo declaro oye y tú vas a ver a tus hijos cantar y a tus nietos y que se muere ¿qué pasó allí? algunos se pararon y dijeron así dice el Señor verás a los hijos de tus hijos cantar tus canciones a ver ¿habló Dios o la mente humana o quién le habló a la mente de este cuate? o de este hermano para que no se oiga tan feo se generó a lo mejor en su deseo humano de que se sanara miren en este momento mi cuñado pastor de casa de oración santanita está a punto de la muerte en un hospital aquí en Guadalajara está muy grave ayer anoche hablé con mi hermana estoy ahí al tanto le dije oye ¿cómo está? ¿cuál es el diagnóstico? no pues malo está delicado está en cualquier momento puede se puede ir ¿cómo estás? en paz dice porque pues nuestra vida es del Señor o sea mi hermana mi hermana la mayor le digo pues mantén la paz porque mira sea que vivamos o que muramos somos del Señor dice no nosotros lo hemos platicado aquí lo hemos platicado entre ellos como esposos pues si me sana está bien y si no me sana y me voy con el Señor pues también está bien que se haga la voluntad del Señor que distinto hermanos esa es la posición correcta lo otro sería desafiar a Dios porque hay predicadores que te enseñan mal tuercen la Biblia y te dicen exígele a Dios una vez oí a uno que dice dile a Dios mira aquí dice tú mismo lo dijiste y ahora lo cumples eso es tentar a Dios hermanos y no tentemos a Dios porque escrito está no tentarás al Señor tu Dios no tuerzan la Biblia versículo final versículo 13 y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó se apartó de él por un tiempo como entienden esto lo resistió se fue pero volvió lo volvió a resistir se fue y volvió así será nuestra vida hermanos yo les dije al principio tu lucha empieza desde que te convertiste hasta que te mueres no puedes bajar la guardia amén hermanos que Dios nos dé gracia para ganar las batallas espirituales en nuestra mente pónganse de pie padre te damos muchas gracias por tu palabra gracias Señor porque en ella encontramos la guía para entrar en el orden gracias porque tus pensamientos tu palabra ordena nuestros pasos nuestros caminos nuestros pensamientos y ahora aprendemos Señor cómo mantener el orden en nuestras mentes gracias por la palabra que nos ha sido predicada Señor la recibimos y que ella nos guarde Señor que tu palabra nos guarde danos la gracia Señor en el nombre de Cristo Jesús para seguir adelante amén que Dios les bendiga hermanos que tengan un buen día ¡Gracias!